bienvenidos amigos suscriptores a un nuevo vídeo más y pues por aquí teníamos el que la visita de que le hacía un marielita a rené con buscarlo con la comida y su hija genesis y pues por aquí tenemos al amigo rené estamos cansadito rené a nombre pero ya le hizo bastante mire a llave bastante la mitad la mitad le falta de esto pero ya lo vamos a sacar y anda filito por ahí como el cafecito no le va a sustentar mucho hombre por aquí lo vinieron a buscar mire con comida hasta cindia de ahí se vino usted quería venir y que me trajo y pues ahí está y que le dijo le dijo a su mamá lo que yo le dije y pues ahí estamos acomódese por ahí rené y mire la cindy vio un gusano mire como es la mano aquí cree que no estaba atenta este es un gusano de escobillo blanco escobillo blanco no no es venenoso no no quemaba no solo puede puede provocar una pequeña mordida por la guía mordida pero sería algo leve y imposible de agarrar es muy importante conocer porque hay ciertas especies de gusanos por ejemplo el gusano de este palo de amate es un gusano así de color negro negro es verdad que quema quema si ese quema va que si rené y pues ahí miramos como genesis vea la comida al papá mira cree que no lo quiere esa niña es lo más hermoso que puede haber si y andaba hambre ya no si así trabajando le da hambre a uno si le da filo bien por ahí le da filo, repito si a genesis ya le dio el fresco ah si no mira botaste el mira le dio el fresco y el cerpen ay dios cindy botó el cerpen y que pasó cindy ya no quería cuando no quiera botar las cosas a las botas ajá ay no hombre no me diga cuando no quiera démela yo se la voy a guardar porque a la gente va a querer ajá pues si mire mejor la botaba por allá está el can ahí está ahí está mire hay que irme por la casa si así me venía diciendo Mariela que tiene no no allá estaba a la para mí tiene eso de que solo se va solo se va a dejarlo ajá solo se va a dejarlo y de ahí se regresa para la casa aquí le voy a guardar una ah si está bueno por ahí déjenmela y cree que no la vamos a aprovechar también no pues si si es que vamos a probar la yotiba ahí está René comiendo la yotiba ahí está ya rico va René Mariela me le agregó aquí queso quesito mire eh no hombre es que no es como ese amor en familia que se tienen si si pues ahí es muy bonito ahí podemos ver como está la familia ahí ya desayunando ya ven más despejadas las líneas si no si que hoy si ya se ve más despejado esto mire hasta allá abajo se ven aquí arriba no se ven si allá se ven ahí se pueden ver en cámara ya están más despejadas ya y pues le falta este poquito René le falta la mitad le falta no pero es ligero la bechala si a la Cindy no le gustó ah no le gustó no no le gustó la yotiba no le gustó quiere a yotiba si si dice va así René le da a Cindy si es que yo le di aquí ven que yo le voy a dar a yotillo va ijuuu jajajajaja todo mire es verdad y lo gosto eh no le gusto no le gusto Cindy que paso Cindy todas las migajitas metejando en el plato si no le gusto 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 un pelito de la Cindy de la Cindy eh y con queso sin quesito con queso si con queso le estaba dando yo es que con pícaras cuando uno le da comida fíjate que la tortilla ay el quesito por aquí no 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 ya lo quito ya lo quito ya René ya no tengo miedo yo la tortilla la botan cuando les echa el bocado dijan a meterle los dedos saca el pan de tortilla y lo botan ay de verdad mire pues y le dicen a la Cindy va a comerme ya dije que si se pone a comer ahí va la gente y no tiene hambre y dice que no hay cosas que una dice no yo dejo no quiero pero donde ven que la otra está comiendo y se anima mire felices las dos niñas confiando ah si hoy si ya está agarrando es que la vamos a venir a visitar más seguido mire me digan a un ahí está ahí está ahí está ahí está saluditos ahí para Alfredito saludos saludos ahí ahí envió un saludito ahora si ya agarró el ambiente nada pues bonito disfrutar con esta hermosa familia invitando a los amigos que nos ven que no se despeguen de nosotros porque aquí estaremos disfrutando siempre ahí con el cariño con el amor que se da esta familia juntos ahí con las bebés que ambos le dicen papá verá René y mamá le dice a Mariela también mire pues es que por costumbre por costumbre que ellas se han acostumbrado con ustedes con vivir ahí como son vecinos si por eso yo le digo la colocha o que es la colocha a la colocha la colocha le digo que es que eso ayote ayote no no ya no le gustó el ayote no le gustó y es que ella para comer es mejor es más buena que la genesis ajá porque la genesis no no come por ejemplo lo que es whisky el tipo de verdura solo la papa se come solo la papita la cinti nombre ya de todo pero hoy si ajá por fin hay algo que no le gustó el ayote el ayote no le gustó a mi René está bueno ese ayotillo o René mi amigo tenía días de no comer bueno ahorita hay que esperar la cosecha porque falta todavía bastante tiempo por aquí no es tiempo aquí no hay esto solo en el pueblo o sea usted donde que lo vio el ayote yo digo hasta nada más lo pierdo hasta brillosito se veía no sé me han usado dos pero el otro lo hicimos en sopa en sopita lo hicieron en sopa con lorocas ajá esas lorocas son buenas bastante buenas son en pupusas en huevos como decíamos el otro a ver ven si va mire genesis genesis si le gusta el ayote si le gustó pero así en sopa no le gusta no le gusta tampoco pero oye pensé que no le iba a gustar así ni frito pero así si le explica a ver como serán las cosas porque me voy a gustar mi amor déjame el palito mi mamá venga la voy a chica hay personas que dicen que de lo que la mamá come cuando está embarazada gracias mi amor este es fresquito mire como lo vio que ya estaba ahí mire ajá que estaba con la boquita llena pues que le baje a mi papá ajá no es que dicen que de lo que come aprende a comer el niño y lo que no le gusta a la mamá no le gusta ajá y mi mamá me hacía chiste y me decía pero guárdenme no vi que lo que yo no como es carne de res cuando está embarazada de mi ajá dice que sufrió tanto que no podía comer cualquier cosa porque este no lo toleraba el estomago o sea yo no lo toleraba ajá ajá no ella no mi amor o sea le dolía el estomago guay ajá y le decía para afuera ajá pero ya cuando yo nací fue todo lo contrario ajá yo como de lo que sea de todo lo que le ponen de lo que sea y mire el carro le gusta ajá y así digamos un cosuco le vamos a dar al perrito también mira ahí está firulaya jajaja 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 ranger diga ranger 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 y así se llama ya dijo ya puede decir ruso 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 aaa ruso llama el otro ah el otro el amarillo sí pero ese es el juez también rene no ya está echado ah ya está ya lo vamos a ir a buscar para que se eche una chenguita lo voy a llamar lo voy a llamar lo voy a llamar lo voy a llamar ruso ruso va mamá vaya ahí está llamando así se llama así se llama así se llama ah por aquí está el perrito mire eh no este no lo abandona rene no no este no lo abandona aquí le voy a dar una yo me yo le voy a dar esa ya yo la subo vaya ahí está ya culminando ya rene ya no me calles tu el bajoncito está bueno y lo bueno que lo vienen a ver todas mire sí todas lo vienen a ver sí así es sí si ya está hablando las tortillas y sale a dártela a los chuchos hoy sí ya está hablando mire diga chucho diga chucho ¿dónde está el chucho? toma ya ay está el chucho y mire ve diga jense jense no como decía rene aún decide con la toallita chau a la toallita no decía el nombre sino que le decía y nabones ya tiraba la toalla ajá cree que mire por lo que me recordaba por la toalla es bien atenta a la niña como le decíamos en el video anterior ajá ella no puede hablar pero tiene un para explicarse que el que no lo entiende ajá que no entiende no de verdad no sabe no no capta pero estaba estaba la mamá de ella con una taza de café ajá y ella se trepaba la mesa y ella la bajaba se trepaba y hasta que quizás dijo la Cindy quizás así no me va a entender que es lo que quiero que ya digo ajá vino y le dijo mami le dijo ajá 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 ah vos café querés le dijo y café quería pues ya cuando le dio la taza hasta ahí estuvo todo ya hasta ahí como le dijo mami le dijo cafecito quería ajá vos café querés le dio mire pues bonito se expresa la niña una niña también bien amorosa igual que Génesis ahí está Génesis con una sonrisa bonita a Don Río le encantan los amigos suscriptores ya le dijo a los suscriptores de qué fresco es este de tamarindo de tamarindo así le venía diciendo yo desde la mera mata le decía como dice Juan de tamarindo diga tamarindo no o sea ya ya le va a aclarar a ella él habla porque está pequeña Génesis está bien pequeñita tamarindo diga diga tamarindo tamarindo y mire hasta Cindy vea Cindy no se despega también tamarindo el queso si le gusta si le gusta bastante ahí estoy viendo yo que está comiendo bastante queso siempre coger el tuyo no ah pues por ahí póngamelo que yo por aquí me voy a cargar si mi amor tengo que chapear todo eso ahí ajá y pues invitando ahí a todos los amigos que nos ven pues que no se despeguen de nuestros videos que siempre estén pendientes ahí saludos a los suscriptores que están pendientes de estos videos y decirles pues que están invitados a venirnos a visitar ahí cuando quieran aquí voy a venir a poner una maca de esta rama a esa otra a esta que está aquí va a descansar ahí saluditos para la amiga Loida y su esposa su esposo Juan Carlos saluditos amiga Loida y saluditos a Juan Carlos ya sea solo a usted o ya sea con el amigo Juan Carlos y saluditos y nos vemos en un próximo están invitados al próximo video chau chau